El Procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, dijo que no hubo ni hay invención de delitos o alguna otra situación en contra del fundador de las autodefensas, José Manuel Mireles. A él se le detuvo con armas de fuego y fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República. Se le encontró con sus armas de fuego y fue puesto a disposición de la autoridad y el tema de andar armado es un tema de peligro, nosotros no podemos permitir. Afirmó que la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán siempre tuvo como finalidad el desarme de grupos civiles. El tema del desarme de las autodefensas se generó a través de un proceso, pero la intención de las instituciones es el desarme. Entonces él no puede o nadie puede decir que nosotros estamos haciendo lo contrario. Ellos estuvieron armados y se movieron por lugares donde se había determinado que ya no se iban a mover. El Procurador Michoacán dijo que si el juez que lleva la causa del doctor Mireles lo cita a declarar, acudirá. Ningún inconveniente en acudir si me requieren para efecto de comparecer y referir lo que tengamos que referir. Yo creo que si me cita el juez me va a notificar el juez. Pero sí que quede claro, si me citan estaré yendo porque hay la voluntad de poner las cosas tal y cual. Godoy Castro acudió a la reunión de la Mesa de Seguridad entre Ciudadanos y Autoridades para Michoacán. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Cuasar TV.